Autoridades de seguridad de Quintana Roo previeron la llegada del pederasta confeso Jansu Karkuri a Cancún al mediodía de este viernes 8 de septiembre, luego de que el mes pasado el magistrado del Poder Judicial del Estado, Carlos Lima Carvajal, revocó la orden que posibilitó su traslado de la prisión de esta ciudad a un penal de máxima seguridad localizado en Chiapas en enero de este año. El empresario de origen libanés viajó desde ayer del aeropuerto de Tapachula con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y con destino final a Cancún. El Universal tuvo acceso al video de la salida de Sucar Kuri desde Tapachula, Chiapas, a la Ciudad de México. En el clip se puede ver agentes que le ayudan a bajar de una unidad de policía y lo apoyan para que se sienta en su silla de ruedas para llevarlo a un edificio. El pasado 27 de enero, Sucar Kuri, sentenciado en 2013 a más de 100 años de prisión por dos delitos de pornografía sexual infantil y corrupción de menores en agravio de casi una decena de menores de edad, abandonó la cárcel de esta ciudad junto con otros 197 internos. El sentenciado que vio reducir su condena a 94 años promovió un amparo directo en contra de su traslado a Chiapas, pero el 31 de enero, un juez de ejecución de primera instancia del Distrito Judicial de Cancún calificó de legal la medida. Sin embargo, al llegar el asunto al Poder Judicial Estatal, encabezado por el magistrado presidente Hayden Cebada, el magistrado descrito en la novena sala especializada en materia penal oral, Carlos Lima Carvajal, revocó la orden de traslado el 24 de agosto al considerarla ilegal, ordenando el regreso de Sucar Kuri al penal de Cancún.